Música Muy buenas comunidades de youtube Aquí Darkos en el microfono de nuestro nuevo deck profile Hoy estamos con el deck profile de la exhibición del video pasado Ese es el perfo map al péndulo Que presentamos y que mucha gente le gustó Y estuvo pidiéndome el deck profile Y ustedes chicos saben que yo saco la exhibición y luego el deck profile Porque es que tengo cosas que hacer Pero bueno Entonces el deck consta de 40 cartas en el mind deck 15 en el next deck Ninguna carta del side deck Ahí les voy a explicar porque hay 3 cartas en el side deck Vamos a empezar y primero partimos con una carta de la expansión de Berserker of Shadows Performable Monkey Board Este monstruo es demasiado bueno para no jugar la 3 Porque cuando cae en la zona péndulo Y hay Cuando cae en la zona péndulo Puedes buscar un monstruo performable de tu brazo Entonces hace como scout Pero solo una vez Luego Si tu tienes otro monstruo performable en la zona péndulo Este monstruo su escala se vuelve 1 Si no hay Se vuelve 4 Ahora otro efecto es que descartando esta carta de nuestra mano Un monstruo performable un monstruo o dice de nuestra mano Puedo disminuir su nivel en 1 Pero no usamos normalmente este efecto Normalmente este efecto es poner la zona péndulo Buscamos y buscamos y buscamos y buscamos Jugamos 3 porque es el buscador del mazo y es la escala más baja que tenemos Luego jugamos triple Skull Crobat Joker Esta carta que llega en lo que es la expansión de Si no me equivoco El structure deck de los Magician Esta carta es la zona péndulo Los monstruos Uno puede hacer invocación péndulo Los monstruos performable que no sean performable Magician Y odd eyes Y su efecto no pueden ser negados Ahora Su efecto de monstruo Que es el que no importa Es que cuando es invocado de forma normal Hagamos un monstruo performable O un monstruo magician O un monstruo odd eyes A nuestra mano Ahora Que sucede Si nosotros partimos con monkey board Monkey board busca el crobat Crobat busca la otra escala Y luego tenemos jugada Ahora Si partimos con crobat Crobat busca monkey board Monkey board busca la otra escala Y tenemos jugada Que bonito no creen Que bonito es Básicamente con crobat y monkey board Ya en juego O ya disponible Tenemos lo que es Doble search Porque siempre va a buscar el buscador Que busca un buscador Un buscador Un buscador Bien Vamos con la única carta Que no está confirmada Y lo cual hace este mazo OCG Performable pendulum wizard En la zona pendulo Cuando un monstruo performable Es invocado de forma pendulo Todos los monstruos performable Ganan Mil Mil De ataque Algo bastante fuerte Pero si hay otro efecto Que no te importa Cuando esta carta es invocable De forma especial Puedes seleccionar Hasta dos cartas Que tu controlas Destruirlas Y luego de eso Agregar el mismo número de cartas Performable De distinto nombre De nuestro mazo Que sean monstruos Ya Solo podemos activar una vez El pendulum wizard por turno Ahora Ustedes preguntan ya De que importa Destruir nuestra carta Ya Imagino que tienes Un crobat El monkey board Y otro monstruo más Ya Péndulo Invoco wizard Invoco el leoncino Perfecto el wizard Destruir el león Monkey board Ya Busco otro monkey board Que es lo primordial Y luego busco otra escala Pongo la otra escala Que sea menor obviamente O sea mayor al monkey board Y el otro lado Lo más probé De un lizard draw Reventamos lizard draw Y robamos una Entonces buscamos demasiado Y robamos una Que es poco Pero bastante En cierto modo Y Tenemos ya dos monstruos Que podemos hacer No sé Magist paladin Que nos va a hacer Buscar un monstruo péndulo Yo creo que es demasiado Bueno este monstruo Además le da mucha vida A muchos mazos Que son péndulos Muy bien Jugamos triple Lizard draw Porque esta carta Es nuestro poder de robo Si hay otro Perfuma En nuestra zona péndulo Podemos tributarlo O sea Podemos reventarlo Y robar una carta Ya Esta solo puede Activar una vez por turno El otro efecto Es que si otro monstruo Es destruido En otro monstruo O carrera Que tu monstruo Es destruido De ataque O por efecto Tú robas una carta Por cada post Perfuma Para el que tú controles Ya Bueno el monstruo Me encanta Además siempre lo uso Como para reventar Con pendulum wizard Porque mente Crobat Wizard El gorila Y el dark wolf Son monstruos Que no me gusta reventar Porque el gorila Y el dark wolf O silverclaws Aquí se llama Le da ataque El gorila Me deja sacarme Monstros fuertes Los otros dos Pueden hacerse El sit Y el lizard Lo reviento Con el mono Y busco dos Ya Drum Drum drill O gorila Batería Como yo le digo O el gorila Básicamente Tiene dos efectos Que los dos Son bastante Bastante buenos Ahora El efecto Péndula Es una vez Portuno Si un monstruo Que tú tienes Ataca Un monstruo Es declarado Atacante O atacado Tú puedes Eleccionarlo Y ganar 600 de ataque Hasta el final De la battlefield Es bastante bueno Porque es como Nuestro honesto Comillas Nuestro honesto En el mazo Ahora Su efecto En el campo Es lo mismo Es lo mismo Podemos aumentar También Ataque O sea Si tenemos Uno en la zona Péndulo Y otro En el campo Podemos ya Aumentar Un monstruo Cualquiera Ni siquiera Tiene ser Performable En 1200 Ahora subele Un cyber cloud Que le da 300 A todo un juego Y suma Otro cyber cloud Que está en juego Que cuando ataca Ganan 300 Todos Es demasiado Burso de daño Ahí ya son Mínimo 1500 Y si el ciber El ciber Ataco Son 1800 A un monstruo débil Luego jugamos Obviamente El ciber Ciber cloud A mi me encanta Escala 5 Ay no mencione El Liso otra Escala 6 El goril Escala 2 El ciber Escala 5 Hacía buena A mi parecer En la zona Péndulo Hace que todos Los perfumes Valgan Este 100 Ataque Y si esta Carta De clara Ataque Todos Los perfumes Van a ganar 300 Más O sea Teniendo Dos ciber Cloud Son Un Burst De 600 O sea Bueno Va a El ciber Que no me gusta Mucho Lo puse Por validación De escalas Para equilibrar Se llama Performa Al fire Julio O leoncito Juego Esta carta La zona Péndulo Si un monstruo Si un monstruo Que yo controlo Es destruido Que sea péndulo También Lo puede invocar En forma especial Es como para no quedarme En pelota Básicamente Pero no me gusta mucho El efecto En nivel 3 No se balancea mucho Con los monstruos Que tengo Me obliga a jugar Alguna que otra Escala 3 Digo Exit Rango 3 Para aprovechar Bien El monstruo No No soy partida De esto Aquí entra Lo que es El perfumes Val Que churchul Cuando probé El mazo No estaba Y cuando ya subí El video Ya tenía todo Y etiquetado No estaba O sea Me troleo El programa No se actualizo A tiempo Pero os voy a explicar El efecto Esa escala 6 Muy buena escala Para este mazo Porque incluso Me permite invocar El gorila Ahora Su efecto Es que si Hay otro monstruo Perfomapal En la zona péndulo En el turno Que fue jugado Puedo robar una carta Ahora Ustedes preguntan ¿Qué importa? Si yo lo bajo Ya si tengo Lizard y Guitar Torture Lizard roba una carta La tortuga Roba una carta Lo más probable Tengo un crobat En campo Y busqué un wizard Juego wizard Reviento los dos Y el juego Busco un Al menos para este turno Buscaré lo que es Otro monkey board Y otro lizard ¿Por qué? Porque básicamente Voy a tener Otros dos robos Me hice dos robos Y además Dos búsquedas Es totalmente absurdo Y jugaría tres Aunque sea ni el uno Nunca lo invocaría Para empezar Porque ni el uno No lo encuentro Y eso ¿Ya? Y su efecto Es que vuelvo a escalar Dos o un monstruo En la zona péndulo Una vez por turno Pero Shit Es basura ¿Ya? Y el último monstruo Es Gluster péndulo Unto Dragon Slayer Es que no sé Por qué no jugarlo Esto hace que el monstruo No sea péndulo Perfomapal puro O sea triple P Pero este monstruo Es demasiado bueno Básicamente Si yo lo pongo En la zona péndulo Y destruyo Puedo destruir Otro monstruo En la otra escala Péndulo Y buscar uno mismo Entonces Puedo buscar otro Crobat Puedo buscar otro Wizard Puedo hacer jugadas Puedo hacer de todo Es demasiado Demasiado útil Esa escala 5 Es el único malo Pero también lo juego Por una razón Que está en el extra de guía Y les voy a explicar Que es demasiado buena Ahora su efecto El que no puso Lo para Función Synchro O exit Que no sea monstruos Draco Esos son los monstruos Son bastante monstruos Son 24 Básicamente los monstruos Los mazos péndulos Van bastante monstruos Vamos con lo que son los hechizos Triple Widenice ¿Por qué? Porque los mazos péndulos A mi parecer ahora Se definen en dos Mazos con Widenice Y mazos sin Widenice Básicamente los Widenice Los que no juegan con Widenice Son como hay Fender Cosas de ese estilo Ya Los mazos con Widenice Tienen un Una ventaja Y un miedo psicológico Ante el otro Porque si tu sabes Que juega Widenice Y ya la viste El siguiente Donde si tu juegas péndulo Vas a esperar que la active Y no vas a querer Hacer tus jugadas No vas a querer hacer algo Etcétera Etcétera Ahora cual el efecto Widenice Esta carta Como coste su activación Y como efecto Es destruir monstruos En las zonas péndulos De ambos jugadores Ahora Por cada una Tu activas un efecto Si destruyes una Solo activas una Si destruyes dos Dos Tres Tres Y cuatro Adquiras todos los efectos ¿Cuáles son los efectos? Si destruyes cuatro Vas a agregar otra Widenice Tu mano Si destruyes tres Removerás una carta En juego Si destruyes dos Vas a buscar un monstruo Péndulo de tu mazo La mano Si destruyes una Influjeras 500 Ahora Si yo destruyo cuatro Activo Los cuatro efectos Son acumulativos Ok Y en secuencia Del cuatro Al uno Ahora ¿Por qué les digo Que es coste la activación? Porque muchos se confunden Que el coste Es destruir las zonas péndulos Y eso es Ok Ahora ¿Puedo activar más de una por turno? Si Es tonto Es tonto Esta carta es buenísima En mazos péndulos ¿Qué más? Les recomiendo Si ya saben Que su oponente juega Widenice Es cadenar la suya En respuesta del otro Para reventar la suya Y no ganas Ok Ahora Esta carta tiene que ir a tres Porque es demasiado bueno Es demasiado bueno Arregla El duelo De una forma impresionante Ya Yo también juego ahora Doble Perfuma para Recasting Esta carta me arregla Las manos ¿Por qué? Si parto con gorilas Y lobos No hago nada Obviamente Si parto con los monstruos Que no sirven No hago nada Ahora Perfuma al Recasting Lo que hace es que regreso Revelo una cantidad X De monstruos Perfuma para De mi mano No regreso a la mano A la del mazo Y luego robo Cartas De mi mazo Igual A la misma cantidad De monstruos Perfuma para El más uno O sea Si yo regreso dos Robo tres O sea No es tan bueno Porque básicamente Robo dos Perfuma para O sea Robo dos por Perfuma Y uno por La carta de active No es malo Pero a la vez Tampoco No es bueno Pero tampoco es malo O sea What the fuck Y eso Es la única Es lo único Que te pide O sea No te pide Ninguna otra restricción Ni nada Solo puedo activar una vez Por turno Por eso juego dos Ya Y partir con ella Una en mano es malísimo Porque no quieres partir Con muchos hechizos Quieres partir con varios monstruos Juego doble tifón reglamentario Nada que decir Juego doble Ignite Relojado Una carta que me encanta Lo mismo que recasting Pero esto funciona con Monstros Pendulo En general O sea Puedo mandar incluso El Darko Slayer Si tengo muchos Lo mismo Robo igual Una cantidad Más uno Y no puedo robar Durante el turno O sea Yo les recomiendo Que hagan Una escala Monkey Board Busco Y luego Lizard Lizard reviento Robo una Y ahí active Ignite Relojado Porque no van a poder robar No van a poder robar Ok Pero a mi me encanta Yo juego doble Ignite Relojado Porque también Es Quick Play Se va a tener el turno oponente Así que Mejor aún Porque No voy a tener que Comerme la restricción De no robar Ya Juego un Pod of Breaches Porque a mi no me molesta Mucho invocar Solo los monstruos Pendulo Solo hacer invocación Pendulo No importa no hacer Exit No hacer sincro Porque en el turno Que tal vez la active No voy a necesitar Ahora ¿Cuál es su efecto? Regreso a tres monstruos Pendulo De tu deck A mi deck Que esté en boca arriba En el extra En el cementerio Y luego robo dos cartas Es para acelerar El ciclar Ok Juego un Pod común Y un Red X Porque son obligatorios Dos juegos de instafusion Porque cuando mierda Voy a tener monstruos En el cementerio Muy pocas veces Demasiadas pocas veces Y no voy a necesitarlo Ok Además que el strike Es como Ok Juego doble Perfomapal Cal Esta carta me encanta O sea Te digo Es la mejor carta trampa Que puedo tener Cuando mi oponente Que le ataque Tarjete ese monstruo Ni hago el ataque Y si lo hago Busco dos monstruos Perfomapal De nuestro De nuestro mazo Que su Que su ataque O defensa Ser igual Al ataque Del monstruo Que me atacó Aquí Eso Y no puedo hacer monstruos Que sean especiales Del del strike Pero yo la quiero Estuve con este Así que malo O sea Lo activo Pero la restricción Esta al Al final de mi turno O sea Da lo mismo Igual no va a poder ser Que no sean del strike Pero No me complica Porque pueda ser Que el igual Vanity Y su lengua Nintson No le voy a decir 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 Ya Vamos con el strike Partimos con triple Doble In Mr. Provinces De Blasting Tracker Slayer Porque es tu única salida Es tu única salida Contra Cosmos Este monstruo no está Argete Es Tu salida Contra Cosmos Es buenísimo Es buenísimo En Mr. Provinces Slayer Bueno Su efecto Creo que ya la conocí Ya Fue con Diamond Aunque podría jugar Infinity Y Nova Pero juego Diamond Porque a veces Me molesta Los más optimistas Y ya Igual Lo voy a decir Que cantas Sacaría Porque si ya Metieran aquí Torcho Sacaría Lo que es La cifra La lucha Y pondría Nova Infinity Ok El juego Rebellion Porque es el monstruo Más fuerte Que puede llegar A ser Otra Monster Magician Porque Los dos monstruos Más genéricos Que juego Son Monster Caster Juego King Foralim Para buscar Lizard Juego Lo que es Black Sheep of Corn Para sacarme Alguna molestia Distinta Como 101 101 Para sacarme Un monstruo Castle Para levantar Magister Paladin Que antes Era un Exiton Knight Pero ahora Se volvió Magister Paladin The Rising Dragonflyer Porque Porque este monstruo Me deja buscar Cualquier monstruo Péndulo O sea Es demasiado Demasiado Bueno Cuando cae Es como el Neko Mata De los Magispector Pero pon Más en general Y que tengamos Un péndulo Como todo Péndulo Puedo buscar Todo En el Mast Ok De gusto Emerald Por si ya Usé Demasiado Exit Voy a Reciclarlo Normalmente No uso Mucho Exit Porque Los monstruos De la escala Péndulo Que siempre Dejo Gorilla Y Dark Wolf Entonces Siempre va a tener Un burst De 900 De daño Para sacarme Algún monstruo Ahora Que más Que más Además de eso Siempre tengo Un Dark Wolf En juego O sea Un Silver Cloud Perdón Por decir Dark Wolf Silver Cloud Entonces Con algo Para tener Ese burst De 1200 A Vince Y Willard Porque Tal vez Algún Pepe Que active Su efecto En el cementerio Ahora Como juego Nuestro leoncito Juego a Sith Golem Porque se muestra Más fuerte Como llegar a ser Y al lugar Para sacarme Alguna molesta Pero no son Dispensables Yo si sacara Los triple El triple león Yo pondría La guitarra Y luego Estos dos Se volverían Lo que es Un Silver Dragon No hay más Que explicar El side Como yo le dije Esa comienza suya Recuerden que Estas cartas No son side Son cartas Que debía El puesto Pero la Actualización Me cagó Pero bueno Recuerden Comentarios Si me lo hice Denle like El video Le mando Saludos A dos personas Que me lo pidieron Estuvieron pidiendo Lastas del disco Bueno Bueno A saludos A un jugador De México Que le gusta mucho Yugi Sigue mis videos Se llama Brian Ricardo Oserio Martínez Y a su novia Itzel Silva Ramos Que me lo pidieron Por el tema De la fanpage También le mando Saludos a toda la comunidad Yugi De Viña Y de Santiago Bueno Eso ha sido todo Recuerden Comentar Y suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal!